Guatevisión presenta Hoy en Un Show con Tuti Prácticamente todos estamos vulnerables a poder tener un problema de incontinencia Pero si causa muchos problemas Yo recomendaría uno, evitar el sedentarismo Dos, tener una rutina de ejercicios Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Un Show con Tuti Gracias por acompañarnos y por estar siempre pendiente a nuestros programas Hoy tenemos un tema muy interesante, estaremos hablando sobre incontinencia A veces no se platica, a veces existen mitos e ideas erróneas acerca de la misma Y por eso hoy lo vamos a hablar en nuestro programa Amigas y amigos, bienvenidos Gracias amigos por acompañarnos Vamos a abordar este tema, el de la incontinencia Y a tratar de entenderlo mejor Para desmitificarlo un poco, tal vez Porque para muchas personas, claro que puede ser algún tipo de motivo de vergüenza O es un tema que no se platica A lo mejor hasta cuesta consultarlo Y por eso vamos a platicarlo abiertamente Y como siempre lo hacemos muy respetuosamente Me da mucho gusto presentarles a ustedes A quien ahora me acompaña, el doctor Gonzalo Estrada Pasos Él es médico urólogo, bienvenido doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Mucho gusto Igualmente, gracias por acompañarnos Doctor, este yo creo que es un tema que vale la pena explorarlo Y hablarlo muy bien y muy abiertamente Para empezar, arranquemos desde lo básico ¿Qué es la incontinencia? La incontinencia no es más que la pérdida involuntaria de la orina Ese es el término que se ha acuñado En la Sociedad Internacional de la Incontinencia Que existe, o sea, hay una Sociedad Internacional de la Incontinencia Donde hay varios médicos Que se dedican solamente al estudio de la incontinencia Entonces, eso es básicamente Que es la pérdida de orina involuntaria ¿Por qué se da? ¿Qué es lo que pasa en el organismo? ¿Qué se da este fenómeno? Hay varios factores para la pérdida involuntaria de la orina Hay, digamos, neurológicos Hay biológicos, psicológicos también Que juegan un papel importante Desde que nosotros nacemos Existen ciertos reflejos en nuestra vejiga Pues así como en toda parte del cuerpo Que van a ir madurando con el transcurso de la edad Y digamos que en ese proceso Pueden haber algunas alteraciones Ya que se tienen que integrar todas las señales Tanto la señal de la cabeza Como las señales de los reflejos Y las propias de la vejiga Digamos, una causa básica No hay Porque es, digamos, podríamos decir multifactorial Hay varios factores que pueden afectar Y que pueden causar la incontinencia No es como solamente una pérdida de control del esfínter, digamos No En algunos casos puede estar dado así En algunos casos Voy a citar un ejemplo Digamos, un paciente Que tuvo un trauma cranioencefálico Ahí se pierde totalmente el control neurológico De central Y entonces ya la vejiga solo está funcionando A base de reflejos Y como tal es un reflejo primitivo Entonces tienen la pérdida de la orina Involuntariamente Porque no hay un control a nivel central Eso podría ser una de las causas Hay otras que simplemente Por alguna razón Se despiertan los reflejos también de la misma vejiga Y empiezan también a tener expulsiones involuntarias de la orina Se le puede conocer también como una vejiga hiperactiva Que puede estar dado por problemas neurológicos Digamos, a nivel local Como una hernia discal A nivel de la columna O puede ser también por un trauma O por tumores O por enfermedades también que solo afectan a esa región O simplemente de una forma idiopática Que no se conoce Cómo es que empiezan a iniciar estos reflejos Y empiezan con esa pérdida voluntaria de la orina Y esto se puede dar a cualquier edad, doctor? Sí, a cualquier edad Tenemos, hay niños Hay personas jóvenes Jóvenes adultos Adultos mayores Jóvenes ancianos Que no es excluyente de un grupo de edad O sea, prácticamente todos estamos vulnerables A poder tener un problema de incontinencia Claro Lo que sucede en algunas ocasiones Cuando nos reímos demasiado Y orinamos involuntariamente ¿Eso es incontinencia? ¿O eso es otra cosa diferente? No, eso es incontinencia La clasificación de incontinencia Pues que la dividimos en tres De ahí existen otras definiciones que son arbitrarias La incontinencia se divide en una incontinencia de esfuerzo Una incontinencia de urgencia Y una mixta La incontinencia de esfuerzo es ese caso que estás mencionando O sea, al existir una presión a nivel del abdomen Que vence, digamos, esa resistencia que podemos tener Para controlar la orina Y tenemos esa pérdida de orina Cuando hacemos fuerza también Cuando hacemos fuerza O cuando estamos haciendo una actividad física Dígase correr, dígase saltar O simplemente estornudar o toser Esa es una incontinencia de esfuerzo La incontinencia de urgencia Vendría siendo la incontinencia que se presenta Con la sensación de orinar Y que no nos da tiempo de llegar al baño Ya La sensación urente Tratamos de levantarnos, llegar al sanitario Y no, no podemos Y la mixta Que, digamos, es una combinación de ambas Que es, tal vez desde el punto de vista Diagnóstico y médico Es la más difícil Porque no hay Puede ser que se despierte el mismo reflejo De la sensación de orinar con la tos O con el ejercicio Y entonces ahí vienen otros métodos En los cuales nosotros utilizamos Para poder hacer diagnósticos ¿En qué momento deberíamos ya consultar O ver que esta incontinencia puede ser un problema, doctor? La incontinencia es una enfermedad Que no es mortal O sea, no es de una vitalidad Inmediata Pero sí causa muchos problemas Tanto de autoestima Como de la persona Psicológicamente se ve involucrada En muchos factores Porque no puede hacer actividades físicas No puede hacer Digamos, el simple hecho de Voy a realizar un viaje a tal lado Y no poder hacerlo Porque tiene Ya va con el temor, ¿no? Exacto Sí Entonces Pienso yo que Que al mismo tiempo Por ser un tema difícil De aceptarlo Es también difícil Que lo consulten Pero pues realmente No hay un momento En el cual uno pueda decir Ya llegué al límite O sea, tengo que consultar Ok Podemos consultarlo Desde el momento Que nosotros tengamos un problema En los niños ¿En qué momento Podemos ver que es un problema O todavía sigue siendo Una adaptación Digamos A este proceso de desarrollo Y maduración Que usted mencionaba? Claro O sea Eso es importante Y es una buena pregunta La madurez Del sistema nervioso central Y periférico Se alcanza a los 5 años Entonces Estamos hablando Que los niños Por debajo de los 5 años Podríamos decir Que en cierta forma Es normal Que ellos tengan micciones O orinar De forma frecuente Después de eso Si se le conoce Como una incontinencia Después de los 5 años Algo que es importante Y que si Yo he tenido en el consultorio Es que Muchas veces piensan Que solo es un problema psicológico Cuando se trata de niños Y es un tema Muy complejo Porque los Los niños Que luego van a ser adultos Crecen con esa Con ese temor Yo Tengo un problema psicológico No sé cuál es Porque al final Es un problema orgánico Y entonces Viven con ese temor Entonces es bien importante Que nosotros sepamos Diferenciar una cosa Con la otra Ok Y poder atenderlo De manera adecuada Por ejemplo Cuando los niños Mayores de 5 años Están jugando Se les va la onda Como decimos Y siguen jugando Y a lo mejor Si sienten Las ganas de ir Y ya cuando llegan al baño Ya se les salió un poquito Eso no entraría dentro De incontinencia O sería incontinencia De emergencia ¿Cómo era que le había dicho? Si era de emergencia De urgencia De urgencia Ya le cambié el nombre Pues sí O sea De hecho Eso sí es una incontinencia De urgencia Ok Como te digo O sea Es bien difícil Que un nene Nos vaya a decir Mira Se me escapó la orina Pero pues ya Podría caber Entre un problema O sea Este niño En un futuro Puede desarrollar Un problema Lo que sí También vemos En común Porque no hay Una estadística Que yo te pueda decir Tal porcentaje De la población Sufre incontinencia Por la misma vergüenza No existe un registro Como tal Digamos que Cuando nosotros Revisamos guías Internacionales Urológicas Europeas Norteamericanas Podemos ver que Digamos que existen Algunos datos Pero en estos Estos datos Están valorados En hospitales En los cuales Tienen un protocolo De manejo De incontinencia urinaria En nuestro medio Es difícil Que nosotros manejemos Protocolos De incontinencia urinaria Claro Entonces no tenemos Estadísticas reales Y yo creo que También es el mismo Sentir Y el mismo problema En toda Latinoamérica O sea No es una consulta Real Y no tenemos Unos protocolos Para poder Decir Este es el porcentaje Pero lo que si se sabe Es que La proporción Es mayor en mujeres Que en hombres Pero no es excluyente O sea Si vemos la proporción Es cuatro veces Más frecuente En las mujeres Que en los hombres Ok Pero no quiere decir Que un hombre No pueda tener Incontinencia urinaria Tanto de esfuerzo Como de urgencia Hay como situaciones Específicas Tengo entendido Que durante el embarazo Es muy común Que exista Alguno de estos tipos De incontinencia Hay otros momentos En la vida O otras situaciones O medicamentos Incluso Que puedan provocar Incontinencia Doctor Si claro Si hay muchos O sea Hay muchos factores En los cuales Uno puede presentar Incontinencia Hay Tanto es así Que parte De la historia clínica Que nosotros Tenemos que enfocarlos Va en cuanto A cirugías La edad Que es importantísimo Por volver otra vez A dar un ejemplo Las mujeres Es más frecuente Que tengan una debilidad De su piso pélvico Que también trae Otras consecuencias Pero la incontinencia También viene Asociada A esta pérdida De la función Del piso pélvico Y digamos Que se logra más O en su mayoría En las mujeres Que tienen O ya han llegado A su menopausia Entonces Digamos Ese es un evento Que nos podría marcar Para decir Que es más frecuente La incontinencia En estas personas Cirugías Por ejemplo En el hombre Alguna cirugía Relacionada Con cáncer de próstata Que vemos Que se tiene Trata de llegar A tres cosas La curación Que el paciente Quede continente Y otro tema Que también es tabú Que es la función eréctil Entonces Si alguna de las tres Se ve comprometida Puede tener también Incontinencia urinaria Entonces Si hay eventos Que pueden marcarnos O sea No solo el embarazo Nos puede causar La incontinencia O sea Hay varios eventos En el transcurso De la vida Que si Son puntuales Que son importantes Que nosotros tengamos En nuestra historia clínica Claro Y que intentamos Y que conozcamos El tema Y que no es Como lo decía Hace un momento El doctor Excluyente A edades Etcétera Muchísimas gracias Por estar con nosotros Usted se queda por aquí Porque vamos a seguir Platicando Pero tenemos que hacer La primera pausa De este programa Le agradezco su sintonía Hoy estamos hablando Sobre incontinencia Y ya volvemos Es falso La incontinencia Realmente es muy frecuente En mujeres Ya a partir De los 35 40 años Esto es debido A A los embarazos Está relacionado Con los partos Por vía vaginal Y se ha visto Que ya también Genéticamente Se ve muy influido Este tipo de problemas Dependiendo del grado De incontinencia Que más adelante Vamos a definir Esto representa Un impacto Muy importante En la calidad de vida De las mujeres La mujer que tiene incontinencia Realmente Se ve afectada Su vida social Como de trabajo Es falso Muchas veces La incontinencia Pues definiendo Que la incontinencia Es la falta De control De la vejiga Para la micción En muchos pacientes Jóvenes Puede haber incontinencia Debido Por ejemplo A hiperactividad De la vejiga Es decir Una vejiga Muy activa Valga la redundancia O problemas También de incontinencia Por ya Problemas de Mucha ansiedad Mucha compulsión Que puede asociarse Al volver Por las noches Sufría bastante Porque iba Hasta cinco veces Al baño Me he dado cuenta Que son millones De mujeres Inclusive hombres El hecho de estar en cama No tiende A acentuar La incontinencia Pero sí Es un signo Se podría decir En ciertos tipos De incontinencia Que inconscientemente O sin sentir La persona Puede tener Ya fugas de orina Que se tendría Que investigar Existen medicamentos Hay una gran variedad De medicamentos Que pueden Causar como efecto Colateral Háblese Antihistamínicos Descongestivos De las vías respiratorias Que pueden Causar cierto Problema de incontinencia Porque A veces Dificultan El adecuado Vaciamiento De la vejiga Estamos de vuelta En un show con Tuti Gracias amigos Por su sintonía Hoy decidimos abordar El tema De